Estamos recorriendo este olivar muy antiguo, olivar aquí en Osmore, en el fundo Osmore, que da el nombre al río. Estamos con el señor Herrera quien es heredero desde hace más de 300 años de esta zona. Y yo le preguntaba cómo es posible que haya este tipo de joyas ocultas y que no se conozca, que no se sepa que existen estos lugares donde cualquier proyecto de turismo, ecoturismo, oleoturismo funciona perfectamente. Basta con que tengan los árboles más de 300 años porque también hay evidencia escrita. Hay evidencia escrita que superan los 300 años. Entonces, y bueno, y la evidencia que estamos ahora corroborando, árboles que en un solo tronco tienen más de 5 metros y en altitud todos sobrepasan los 10, 11 metros. Esto es una maravilla. Y siguen produciendo, ¿no? Yo le preguntaba cómo es que pueden subir tan alto los remeros. Y bueno, pues ¿por qué? Porque tienen lo que las gallinas ponen para poder subir. Si no, cualquiera no subiría a estas matas. Cierto. Por eso es que no hay mucha gente que venga a cosechar en estas matas. Entonces, aquí son muy contaditos los que puedan cosechar la aceituna de estas joyas ocultas en el Valle de Hilos. Para llegar hemos tenido que salir muy temprano. 6 de la mañana hemos estado en el Agarrobal. Y a partir de allí hemos recorrido más o menos 24 kilómetros. Los primeros 12 kilómetros en... 35 minutos. 35 minutos y luego pues ya empezó a descender la velocidad porque hemos cruzado 50 veces el río para poder llegar acá y hay que tener mucha habilidad en el manejo delador de tracción. Es por eso que se ha conservado, porque es casi inaccesible, pero también muy interesante por eso. Casi 2 horas 45 vamos a menos de viaje. 12 kilómetros en 35, 2 horas para los otros 12 kilómetros. Trocha, trocha en el río. Esto se convierte en un potencial destino turístico. Una nueva zona que se puede trabajar de manera sostenible. Aquí en el Valle de los More, en este fondo tan maravilloso. Miren ese árbol. Y lo bueno es que no ha habido plaga nunca en este sector. Además. O sea, son olivos sanos. Solo te falta la certificación que te la van a dar rápido para que sea orgánico. Aquí no se usa plaguicidas, solamente abonos. Bueno, de todo tipo de abonos, ya sea hacia las hojas o hacia el suelo. Y hemos tenido historial de haber sacado de un olivo en el 2013, 900 kilos de aceituna. Bien, y eso está en uno solo. Registrado. Increíble. Y bueno, vamos seguramente a tener más de una visita al fondo Osmole de la familia Herrera. Muy bien. Cuando gusten, estaremos dispuestos a volverlos a invitar a este olivar. Muchas gracias. No lo tanto, bueno, en el pequeño bosque, como tú lo dices, de olivos.